Empecé a fumar hace dos años casi. ¿Empecé a fumar para dejar el tabaco? Sí. La verdad es que quería dejar de fumar y como sabía que me iba a costar bastante, pues pensé que el cigarrillo electrónico podría ser una vía para dejar de fumar o por lo menos para fumar bastante menos. O sea, encima como también se supone que es más sano, pues por eso lo decidí. Porque quería usarlo como sustitutivo para el tabaco y tal, porque me habían dicho que se suponía que era bueno, que no tenía los mismos efectos negativos que el tabaco y tal, y que podías optar a consumirlo con líquidos que no tuviesen nicotina. Entonces ya con eso me servía, ¿sabes? Como placebo para no fumar. Bueno, porque en vez de querer engancharme directamente al tabaco, que me parecía mucho peor que el vape, decidí probar el vape. Porque aparte como hay sabores así chachis, pues... Vapeo unos 10 mililitros. Que digamos que 10 mililitros... Es que no sé cómo se puede comparar con el tabaco, pero digamos que una persona puede vapear 10 mililitros en 3 días o 2. Digamos que yo sí vapeo bastante. Para empezar, el funcionamiento del cigarrillo o del vape o... Bueno, en mi caso el vape. En segundo lugar, saber los productos que hay que comprar, cómo recargarlo... Y en tercer lugar, encontrar sitios donde venden esos productos. Porque claro, no es como el tabaco normal que puedes acudir a cualquier estanco y lo puedes comprar. Que sí, es verdad que hay tiendas especializadas, pero no hay tantos como estancos. He leído un artículo de hace un año, el diciembre del año pasado, que decía que... No sé si se dice Ministerio de Sanidad o Sanidad de Inglaterra. Dicen que es un 95% menos nocivo para la salud el vapear que fumar. ¿Menos nocivo que el tabaco, pero nocivo? Nocivo supongo que será un 5% del 100% del tabaco. De hecho, me he informado y al parecer esa gente ha consumido sustancias ilegales como THC o derivados populares del cannabis y los han metido en el líquido del vapear. Y al parecer están ingresados por eso, porque... Bueno, no sé, no soy científico. Con el cigarrillo electrónico, aunque sea más sano, o se supone que es más sano, acabas fumando más, porque es más accesible y como te crees que es más sano, pues estás todo el rato fumando. Entonces eso también hizo que me llegas a plantear que igual no era tan buena esta opción del cigarrillo, que no estaba tan bien lo que estaba haciendo. He escuchado alguna cosa, no me he informado muy bien, pero sí que esto ya me está llegando noticias sobre esas cuestiones. Sí, mi madre básicamente por el WhatsApp. En el momento que se lo conté a mi madre, se dedicó a buscar toda la información que encontró de noticias y tal. Y fue como, bueno, por no escucharla y por las cosas que estoy empezando a ver y por la fatiga de por sí, no voy a seguir con ello. No me convenció la cosa de, no sé, era como que me costaba luego un montón a veces respirar cuando igual lo usaba un montón en un día. Luego era como que me costaba o me daba como un montón de fatiga, no sé por qué, o sea, pasaba un montón. Y alguna que otra vez incluso me quemé el labio, tía, del vapor que salía, me quemé el labio de, no sé, debía de estar medio mal este bicho porque era de una amiga y no sé. Lo compré, o sea, el liquidín que iba comprando para el vapeador e iba comprando ciertas dosis de nicotina, según tal. Empecé con 3 miligramos, luego fui reduciendo la dosis hasta que empecé a fumarlo sin nicotina y ahí dejé totalmente de fumar. ¿Tabaco? Sí, sí, sí. No, no me informé, pero nada, o sea, yo solo lo que oía, lo que me recomendaba la gente que fumaba vape, sin más, en plan lo que me decían, que era más saludable que el tabaco y iba a ser identificada ninguna hoy, o sea, ni me informé ni nada, pero...